claves a los usuarios de establecimientos comerciales piden a viva voz los cajeros cuando estos tienen que pagar el producto que tal amigas y amigos sigo aquí con ustedes hoy jueves 21 de marzo del año 2024 para evitar el uso fraudulento de la tarjeta de un cliente siempre las claves de seguridad fueron secretas solo la persona introducía los números en el sistema a la hora de realizar una compra sin embargo con el paso del tiempo este elemento de seguridad se convirtió prácticamente en algo cotidiano de solicitar por parte del vendedor a la hora de cancelar algo en venezuela pero qué sucedió en esto es comodidad o costumbre para pagar un simple café un dulce o un pan hasta un televisor una prenda de vestir o una comida en un restaurante es común que el vendedor solicite a viva voz el número de cédula y la clave aún cuando este gesto cotidiano deja al usuario indefenso indefenso perdón frente a cualquier intento de estafa o robo ya que en venezuela la mayoría de las personas se acostumbró a que esto sea una situación normal el argumento de los vendedores para solicitar el número de identificación personal pin por sus siglas en inglés es que se debe teclear suave el datáfono para evitar que sea dañado y queda inservible algo que consideran no hace de forma adecuada a los clientes esta situación algo instintiva solo se rompe cuando un extranjero llega al país y un desconocido le solicita unos datos tan privados y personales este entonces cuando excepcionalmente el vendedor permite al regañadiente que sea el cliente quien marque la clave aunque parezca curioso solo en esta ocasión suena hasta extraño que alguien prefiera marcar su clave en vez de ser el mismo vendedor en venezuela ese elemento de seguridad de que se guardaba tan receloso se hizo común con los diversos cambios de la economía del país ya sea por la devaluación de la moneda o la vez que escaseó un poco el efectivo fue entonces cuando los puntos de venta se pusieron a valer y para evitar que se dañaran los datos por los y el comercio se quedará sin esta herramienta fue que las claves personales se hicieron del dominio público a mí realmente yo lo he vivido en venezuela hermosos seguidores una cosa que no me parece correcta es una violación a la privacidad de el cliente y pues yo suelo yo misma suelo teclear mi clave porque desafortunadamente estamos en venezuela o en cualquier país del mundo en cualquier país de suramericano yo creo que no es conveniente que le demos a viva voz la clave de nuestra tarjeta de débito de crédito a los cajeros porque muy bien podría estar detrás nosotros tras nosotros podría estar un delincuente que solamente con esperar que salgamos pues con otro otro sujeto o algún motorizado pues nos arranque la cartera o igualmente nos amenace para quitarnos la tarjeta y así poder pues robarnos atracarnos o sacar el dinero en el banco de manera pues de manera pues que esto es un consejo que yo le daría a todos los venezolanos que desde ahora en adelante cuando usted vaya a comprar en un comercio usted le diga usted diga la cajera así claro rapado disculpa yo mismo tecleo yo misma tecleo mi clave y punto y pelota porque yo creo que es una manera más segura de poder andar tranquilamente sin tener que pues en futuro tener que vivir momentos de disgusto esto ha sido todo de momento y nos veremos en más contenido